Vamos a ver que pedimos, tío. Dios santo, Dios santo, no puedo más, se me va a caer el pelo. Solo quiero ver la película de Blancanieves, no quiero ver nada más. Es que claro, con 6 valoraciones es una mierda. Ricos tacos, ríos rosas. Asador lequeito. Leque, no, lequei tío. Arepa mía. 5 J's padre Damián. American Burger, TR concha. Este tiene 10 valoraciones. Pizza Hut, no ha sido un Pizza Hut. American Burger, uf, el American Burger este no me gusta nada, mía. La Craft Burger. 17 valoraciones y bastante malas, ¿eh? Funciona globo, me habéis troleado, ¿eh? No funciona globo, bro, qué locura. Pues habrá que pedir... Ah, ¿está cerrado? ¿La Craft Burger? No, no está cerrado. Pedimos este. Mira los horarios de apertura. Ah, entrega desde las 7 y 45. Yepa, ya estoy por aquí. Abre a las 8, abre a las... Hostia, puta. Todo mal hoy, ¿eh? El peor directo de la historia. Vamos a ver cuál está abierto. Primero teníamos que ver cuáles tenían valoraciones. Ahora, pues, estamos luchando contra encontrar uno... Ah, vale. Pedido previo. No, 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 no. Quiero pedido previo. Quiero un pedido instantáneo. Pero vaya locura. Coca, ¿qué te hay voltereta? Hoy me siento un poco así. Me siento un poco así. ¿Para qué mentiras? Hoy es probablemente el peor día de mi vida. Hoy es el peor día de mi vida, chaval. Recoger ahora. ¿Cómo que recoger, tío? No me lo traen. Entrega desde 2,65. Y no hay valoraciones. Todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Bajamos y comemos sin IRL. No, es que no quiero, bro. Es mejor que pidas y mientras te llega vas haciendo otras cosas, bro, que no me da tiempo. Me tengo que ir. Directo de cocinando en 3, 2, 1. Entraña de ternera, chimichurri con patatas, latilla. Caduca. 27, ¿qué digas, eh? 28. ¡Ah, no! 27, exacto. ¡Qué barbaridad! Directo viendo esto. Bebe agua, Neil. Pues sí. Gracias por recordármelo, bro. No muevas la cámara, estoy en el bar del botán. Es que esto es una webcam, ¿sabes? No es que tenga una mala estabilización. Es que no tiene estabilización directamente. Bueno, me sirve, ¿eh? De verdad. Para alimentarme. ¡Yepa! ¡Qué mal se ve, madre de Dios, bro! Chales, comiendo comida casi caducada, ¿vale? Este es el vídeo de hoy. ¿Qué os parece? No es coña, ¿eh? No es coña que voy a sacar un vídeo de esto. Si me pongo malo, ya sabemos de qué es, ¿vale? ¿Qué era? ¿Qué era esto? No me acuerdo ya, ¿eh? Pero ya lo habéis visto antes, tío. Vamos a probar esto. Tiene muy buena pinta. Dudo que me vaya a sentar mal, la verdad. O sea, con un día las cosas no se ponen mal. Ahora, me lo meto en la boca y tal cual. El primer mordisco, me caigo al suelo, ¿sabes? Mmm, pene a la carbonara. Oye, está bueno, ¿eh? Del peor restaurante de todo globo a esto que tiene buena pinta. Me he salvado, en realidad, ¿eh? Pica un poco, ¿eh? Es chimichurri. No, a lo tonto se saca el vídeo. Se cae el globo y acaba comiendo comida caducada en mi casa. No, no, bro. Pero que os pensáis que es mentira. No es mentira. Voy a sacarme un vídeo. Voy a sacarme un vídeo que se va a llamar probando comida caducada, bro. Es que aquí no perdemos ni un tiro. No puedo masticar. No puedo tragarlo. Voy a estar masticando mucho rato. Cuesta mucho de tragar. Cuesta mucho masticar, bro. Os da asco que coma aquí. Pica. No pica mucho, ¿sabes? Sí, sí nos da asco. Pero está bueno de sabor. Tiene un toque de picante. Lo que me está jodiendo es que no puedo masticarlo. Tener al microondas es lo peor. ¿Pero qué hago, bro? Que no es algo de freír, ¿sabes? Es... Hay que calentarlo, bro. Dice mi madre que eso no caduca hasta que tengas 40 años por lo menos. Vamos a probar una patata, chavales. Mordisco a la patata. Hay que darle un RTA a Misho. Ha retado a Jagger a pegarse. Ha puesto un tuit vacilando. O sea, vacilando. Ruyo. Diciendo que se quiere pagar con Jagger. Está buena esta patata, ¿eh? Reto oficialmente a Mr. Jagger para la verdad del año 3. Arroba Ibaianos. Hazlo, bro. Le damos retweet, chat. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Y además Misho ha hecho boxeo bastante. Porque tiene una foto incluso en Instagram con la nariz rota. Ruyo. Pero de estar haciendo sparring, le parten la nariz, se hace un selfie y lo sube de una. Chavales, la patata. Top patatas que he probado, ¿eh? De siempre pedimos patatas asadas. Y me gusta mucho para ser comida precalentada. Y mira, para que veáis bien la carne. A ver, si puedo pincharlo me encantaría, tío. Es que a mí chimichurri me gusta, pero me gusta poco, tío. O sea, no quiero que la carne esté bañada en chimichurri. Mira. Esto es la carne. Esto es uno de los trozos de carne que trae. Tiene buena pinta, ¿eh? Parece atún. Lo que pasa es lo que estoy diciendo, que... Ir, que te calles. Déjame ver la peli. Perdón. TikTok de course abril. Sí, me habló a mí. Me habló. Y me dijo, oye, me han hackeado. Son de... Son de... Los pelados. Bueno, es que yo al chico, el pijo no le conozco. Obviamente a los pelados sí. Pero al pijo no sabía que formaba parte del grupo. Entonces, yo le tiré un mensaje a Villegas, que se llama más con 6K y tal. Y le dijo, oye, bro, ¿qué ha pasado esto? Si puedes ayudar. Yo le dije a course abril. Le dije, mira, al final tampoco son mala gente. Me refiero, a ver, te hackean. ¿Sabes? Jode que te hackeen. No son mala gente. No te preocupes porque no te van a joder la vida. Ya sé que... Ya sé que es una mierda. Pero le dije, bueno, ya algún día te devuelven la cuenta. Y le dije, intentaré hacer lo que pueda. Lo que pasa es que no esperes que... Bueno, no soy yo nadie para decirle, oye, deshackeada mi pana. Vamos a vernos un vídeo de Luisito, chavales. Nos encontramos un cuerpo. Vamos a vernos un vídeo de Luisito, que llevo sin ver un vídeo de Luisito 6 años. Que nos vemos, que horrenda. La casa de mis sueños. Vamos a ver la casa de Luisito, tío. Vemos esto y estoy ya. Un baño inmenso, precioso, imponente, donde el agua suele salir color marrón. Un increíble elevador que te hace sentir dentro de una película clásica. Que muy comúnmente se descompone y te deja atrapado adentro. Una habitación inmensa con una vista... Uff, está guapa esa habitación, ¿no? Hoy les voy a platicar una historia... Vaya casa. Vaya casa, bro. ...de amor a primera vista, que resultó también ser un amor fugaz. La historia de la casa preciosa que yo juraba era la casa de mis sueños. Y al... ¿Esta es la casa que subió una foto que tenía una piscina gigante también y patio? Porque está en zona... Está en zona céntrica de México, parece. No entiendo. Al final, como suele pasar, se le empezaron a encontrar bastantes peros. Hago este vídeo por dos razones. Número uno, como me encanta este departamento. Me fascina y ya estoy por dejarlo. Así que de cierta manera sí queda en mis recuerdos. Y número dos, todo esto va acompañado de una importante lección que le puede servir a todos. Sobre todo a aquellos, aquellas que estén buscando invertir en una propiedad. Comencemos mi historia de amor con este apartamento. Es la siguiente. Verán, yo constantemente estoy viendo propiedades. ¿Cuánto dinero debe tener Luisito Comunica, chavales? Y la de cosas que debe tener que no sabemos. Yo, 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 yo. Y, oh, vaya, vaya, así fue imposible no enamorarse al primer vistazo que uno tiene de esta propiedad. Me encantó, me obs... Realmente hace este vídeo y se la vende si quiere ya, ¿eh? Y esto tiene sus desventajas. Por ejemplo, el elevador aquí rara vez funciona, ¿ok? Podemos ver ahorita que está completamente apagado. No sirve. Siempre, siempre está en mantenimiento. Así que casi siempre se debe tomar el elevador de servicio que, uff, de verdad, esta situación está un poco de película de terror. Calen aquí. Se entra. Uy. A ver, a mí eso me la pelaría, ¿eh? O sea, la verdad que me daría bastante igual. O sea, con esa pedazo de casa, digo, vale. Me jodo. Con fuerza. Acabes el final, ¿ok? Ves el abismo. Y vean esto. Sangre en el suelo. Es que cierran así, ¿ok? Como si nada. Vas bajando, de verdad. Les digo. Tampoco, o sea, no lo veo tan locura. Que haya un ascensor de obra en vez de ascensor normal. Me jodo, subo por ese y ya está. A veces, elevador no sirve. Y se debe recurrir, si quieres subir por esta sección. Les digo, es un edificio antiguo. A estos pasillos que, de verdad, holo, borgo. Miren cómo se debe subir. Tienen una política rarísima en este edificio que, si tienes perros, no puedes subir y bajar por la escalera principal. Que esa sí es muy bonita, ¿ok? Esa es muy bonita. Pero aquí en casa que tenemos un perrito, es estar constantemente con estos pasillos así de, uy. No, sí, voy subiendo a mi departamento cotizado en dólares, porque, pues sí, son departamentos bien caros. Me queda media patata, chavales. Media patata y me voy. Hasta el último piso. La otra escalera sí está muy bonita, ¿ok? Eso no lo voy a negar. Pero créanme, no es tan bonita cuando no sirve ese elevador y tienes que subir. Ustedes vieron qué alto está. Todos estos pisos a pie. Ahora, el otro elevador cuando sirve sí es muy bonito. Me voy ya, me acabo de manchar el pantalón otra vez, me voy. Hoy no es, hoy voy a morir. Ha sido un placer, hoy no es mi día, chavales. Ya, ya, ya. ¡Bien! Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina